El llamado está hecho entonces para que usted pueda colaborar a través de los diferentes centros de acopio. Nuestra hermana radio, Radio Cadena Sonora, abrieron un centro de acopio. Precisamente, Gadiel y Diana nos van a dar más información de estos lugares para que usted pueda hacerse presente y, por supuesto, aportar que Guatemala nuevamente esté unida y que mostremos ese gran corazón que nos une a todos. Así es, compañeros. El dolor está, pero la vida continúa y hay personas que necesitan de nuestra solidaridad, de nuestro apoyo, de que estos corazones pues están generando esa ayuda. ¿Y dónde están los centros de acopio, compañeros? Bueno, como decía, los centros de acopio están esperando que una vez más nosotros los guatemaltecos nos uniramos y es algo que ha identificado a los chapines. En su momento siempre tenemos esa solidaridad. Y tenemos en Cáritas, Arquidiocesiana, que está ubicado en la 12 calle final, 1-96, Colonia El Rosario, Zona 3 de Misco. O si no, también pueden hacerlo en Radio Sonora, que es en la segunda calle, 1807, Zona 15, Vista Hermosa 1. Lo que estamos buscando es la unión de los guatemaltecos. Después de la tragedia, eso es lo que se busca, la solidaridad. La ayuda, la solidaridad, así que ya lo sabe, en Cáritas, Arquidiocesano, ubicada en la 12 calle final, 1-96, Colonia El Rosario, Zona 3 de Misco. O bien, si usted ubica el edificio donde se encuentra nuestra cadena hermana, ya lo decía Ingrid, Radio Sonora, ubicada en la segunda calle, 18-07, Zona 15, Vista Hermosa 1. Bueno, se están pidiendo alimentos, frazadas, en fin, para estas más de 40 personas que han sido llevadas a los albergues habilitados por la Municipalidad de Villanueva, que son casi 50, nos decías tú, Freddy. Exactamente, es una buena cantidad de personas. Exactamente, en horas de la noche se esperaba que este número de personas pudiera aumentar, esto debido a que muchas de las personas y de los familiares, pues, se encontraban en el lugar de los hechos. Sin embargo, posterior a esto, se esperaba que los mismos pudieran llegar a los albergues. Nosotros también tuvimos la oportunidad de llegar a estos albergues, que se encontraban ubicados en Villanueva, y también en los centros de acopio, y la cantidad de personas que estaba llegando a ayudar, era totalmente increíble el apoyo a los guatemaltecos, siempre los caracteriza con esa solidaridad, con esa carisma, con esa calidez de todos los guatemaltecos de poder ayudar, y pues ahora también se suman otros lugares, Caritas Arquidiocesanas y también Radio Cadena Sonora, pues también se suma a este esfuerzo de los guatemaltecos. Sin lugar, a verdad. Este es lo que nos va a comentar Francisco, hablamos de ayuda, pero también hablamos de dolor, Francisco, ¿qué es lo que se está viviendo ahora en Santa Isabel? Bueno, primero quisiera hacer un llamado a todas las personas que quieran colaborar, Caritas está a la espera de esa colaboración, también allá en Radio Sonora, les repito la dirección, por favor, Caritas, 12 Calle Final, 116 Colonia El Rosario, mientras que esto es cerca de donde se encuentra el Hospital de Niños Juan Pablo, para mayor referencia la Estación de Bomberos Voluntarios de la 48, de la 48, ahí le pueden decir dónde queda Caritas, también Radio Sonora, Segunda Calle 1807, zona 15, por favor, apoyen, apoyen, hoy por ti, mañana por mí, y muchas veces uno no sabe en qué momento va a necesitar de esa ayuda, sobre todo se necesitan aspectos higiénicos, también se necesitan inclusive muebles, porque la gente quedó sin nada. Pero vean, estas son imágenes que nos llegan ya desde la cancha polideportiva de Santa Isabel II, dramático, realmente les digo, dramático. Ahí se están velando cuatro cadáveres, dos niños y dos adultos, aparentemente todos miembros de una familia, no tenían dónde ser velados, su vivienda se destruyó, no tienen amigos, sin embargo, la solidaridad de los guatemaltecos se pone de manifiesto, porque en este momento su familia son todos sus vecinos, son todas las personas que han asistido a este velatorio que se realiza en la vía pública, donde tenemos dos cuerpos de adultos y dos de niños. Esta es la situación que se vive, nosotros en breve tendremos información desde ese lugar.